¿Qué es la transformación digital? La transformación digital es una realidad, tanto a nivel mundial como acá en el Perú y ahora en la región. Las empresas tienen como reto primero identificar sus procesos más importantes, los más críticos. Una vez identificados estos procesos, no se trata de aprovechar la tecnología para transformar toda la empresa de golpe, sino ir cubriendo los procesos más críticos y ir aprovechando la tecnología para cambiarlos hacia la digitalización y aprovechar esto en la productividad y en la responsabilidad directa del core del negocio. Esto le va a permitir a las empresas ponerse a la competitividad en la región, en el país y en el mundo. Es importante para que las empresas puedan mejorar varios aspectos que se pueden manejar a través de la gestión de información en la empresa. El tema de poder manejar, de poder controlar, de identificar, de diferenciar, hasta de sacar un problema de lo que es marketing. En fin, hay una gama muy amplia y variada que se le puede utilizar en los diferentes segmentos y empresas. Yo creo que sí es algo que hoy en día podríamos utilizarlo y aplicarlo. El mejor beneficio es que nos deja a nosotros centralizarnos en lo que realmente es nuestra institución y el core de las operaciones. Por lo tanto, contamos con un socio tecnológico que nos puede ayudar a desplegar mucho más rápido nuestras soluciones, a atacar mucho más rápido nuestros problemas. Y como decía, nos centramos nosotros en que nuestro público objetivo pueda tener beneficios mucho más rápidos a estarnos preocupando en cómo hacerlo. Simplemente nosotros preocupamos en el que. Gracias. 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 Gracias.